¡Todo el mundo se levanta! ¡Todo el mundo se levanta! ¡Qué bonito está acá! ¡Licuchi, licuchi! ¡Mariuxi, maricasca! ¡Mariuxi! ¡Ey, guambritos! ¡Samo y tu chuchu! ¡Hari,ari, guambritos! ¡Ahora sí! ¡Se prendió la fiesta brava! ¡Así! ¡Chupacito, por favor! ¡Ay, pimi, cani! ¡Tu flaquita consentida! ¡En esta vez! ¡Yo misma, pues! ¡Mariuxi! ¡Con más sentimientos! Mi carnavalito, cuánto te he extrañado Eres mi consuelo y eres mi alegría Todos mis amores también me extrañaron Pensaron de lejos y ya no he de volver Aquí me tienes otra vez Cantando los carnavales Amaya, kirin Nati, gran ganista Guatan, guatan, ya ¡Kaiti, maricaño! Yukawan, bestiasco Yukawan, tusjunco Chichita, traguito Chaitapi, lluvias juxu Como los buenos ecuatorianos, y como chimoraseños de corazón Alzando el coro tomamos todo, es así Siente la diferencia, con tu flaquita carnavalera Cantando los carnavales, allí en Guaranda, Jampato, Río Bamba Y mi gente de callar, con la manita arriba, baile nomás La fiesta más grande, la más popular, todos vacilemos, en fin chulla vida Solteros casados, miudos y bosqueados, también despechados, vive el carnaval Echarán el polvito, el agüita, solo por el carnaval Una vez al año, no hace daño Saque una botella, brindemos conmigo No sea cosa que lo traño Ya nos toque la partida, ay si Sepultada en tierra ajena Sin llorar, sin llorar, con mucha alegría Niño caladito, ya muy ya subito Ganja pío y a espada, niño que ya ya muri Contra el rico puita, sacuja vidita Caru ladito, es que mi causa su Oye amorcito, golpea duro ese tambor Para que vea ese manabal Ahora mi amorcito, coja un tamborcito Golpeando duro, vive el carnaval Para que se asuste ese manabal Que vaya sabiendo, no somos cualquiera Yungu y tuya de mi vida Nyarrini yami Nyamacharini Yungu da guata tigra yami Ay por Dios Siempre hay unos mejores Revelación récord Y es manga de valor Eso sí Báile nomás Vamos a la vuertita Ay nomás 060 Estudio La Marca Dorada